Hola amigos, bienvenidos a mi canal Garman Games, estamos aquí con Mystery Carnival Vamos a hacer el capítulo hoy, el número 8 Bueno, pues la misión que nos piden es abrir la puerta y encontrar un camino A ver, aquí lo primero que encontramos es una monedita Que estaba en este lado del suelo, aquí vemos que hay algo Es un palo Que bueno, ahí nos dan una pista Vamos a abrir el armario este que hay aquí Conseguimos una caja, y bueno, aquí nos piden un número que todavía no sabemos Bueno, este estatua tiene aquí un colgante en el que hay una segunda moneda Aquí nos dicen Insert Coins Insertamos aquí las monedas Y ahí nos dan otra pista Bueno, ponemos aquí la hoja esta y nos dan otra pista Entonces tenemos, bueno, como en el papel antes de abrir esto ponía un 1 Este es 45, 62 Y aquí algo más, creo No 45, 62, que es el que vamos a poner en esta caja 45, 62, la abrimos y nos dan una placa o un símbolo Bueno, aquí nos piden otro número que todavía no tenemos idea Vamos a poner aquí la placa Y nos dan un control remoto O un remoto Vamos aquí al suelo, a la alfombra Ponemos el remoto Y bueno, pues aquí, pista libre, nos dicen, haga clic en el fusible para rotarlo De modo que la fuente de alimentación fluya de un extremo a otro Bueno, pues lo que hay que hacer es poner estos en la parte de abajo, los que están abiertos Vamos a ir aquí así Ahora vamos a bajar este para acá Bueno, a ver si podemos subir estos No, pues no se puede Es que mientras ese queda abajo No vamos a poder lograrlo Este hay que dejarlo aquí Este para acá ya está, ya está hecho Bueno, aquí nos van a dar Una copa que tiene un número 8459 Y ese es el que vamos a poner En esta puerta 8459 A ver, la puerta la tenemos que encontrar un camino Bueno, a ver, aquí tenemos Esto Un cuadro de Vincent Van Gogh Aquí hay una caja Aquí hay una segunda caja Aquí hay un vaso que tiene una llave Vamos a romper el vaso para, bueno, una botellera Creo que la llave va aquí No, ahí no va la llave Bueno, aquí hay una caja Aquí arriba Para llegar vamos a poner estas cajitas aquí Pues mira que no está yendo A ver, vamos a volver a entrar Vale, es que hay que primero que picarla y luego ya poner las cajas Ahora llegamos a esta caja de arriba Bueno, ya sepa esta caja La abrimos y conseguimos una bolsa Bueno, pues la bolsa nos marca 1, 2, 3 Es decir, es la forma de abrirlas pulsando primero el primero Luego el segundo y luego el tercero 1, 2 y 3 Bueno, ahí nos conseguimos una Bueno, ahí pone un palo Yo creo que es una daga más bien Aquí tenemos algo Y bueno, pues nos sale Si pulsamos esta Nos dice dos círculos Si pulsamos el cuadrado nos dice que tres estrellas Si pulsamos el redondel nos dicen cuatro cuadrados Entonces la combinación Dos círculos, tres estrellas y cuatro cuadrados Dos círculos, tres estrellas O sea, tres toques a la estrella Y cuatro al cuadrado Y ahí está O sea, son dos toques al círculo Tres a la estrella y cuatro al cuadrado Y se abre la caja Y con ello conseguimos Bueno, pues ahí pone encargarse Pero creo que está mal eso La traducción Porque no sé exactamente ni lo que es Y papel de pista Es como una especie de De llave Allen o algo así Es que no sé exactamente lo que es Porque la traducción es muy mala Bueno, a ver que había que hacer aquí Pues yo pensaba que con esa llave iba a abrir eso Pero no Ah, pues ya está hecho Porque ya hemos encontrado el camino Y ya Ahí es Ahí es el final Bueno amigos Pues espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Espero que den like Mandar un saludito a todos mis suscriptores No olviden suscribirse al canal Si no están suscritos Compartan Comenten Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!